¡Aleluya! ¿Cuántos le alaban a Dios en esta hora? Pero alábele con unas palmas bien fuerte, porque dice la canción, siempre mis labios te van a alabar, a pesar de toda situación. ¿Me puede decir amén? ¡Qué lindo es estar en la casa de Dios! Usted está feliz por eso, poder compartir estas verdades, poder compartir la alabanza, la comunión. Mire a su hermano y dígale, Dios te bendiga un montón. Dios te bendiga. Es lindo verte, decíselo, es lindo verte. Los que nos siguen por las redes también les bendecimos. Los que nos siguen por la radio, tomen su asiento, es hermoso poder no solamente ser hijos de Dios, sino la familia de Dios, la familia de la fe, la iglesia. que lindo es pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Usted está feliz por eso, que usted es miembro del cuerpo de Cristo, en donde el Espíritu Santo nos guía, donde hay un propósito de Dios para la iglesia, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros como miembros, y se manifiestan los dones, que son capacidades que Dios nos da para poder desarrollarnos, crecer, avanzar y poder afectar generaciones. Esa es la idea de Dios. en donde Él nos pone en un lugar, nos coloca en un lugar, nos posiciona el Señor, y nos capacita para que podamos marcar vidas. Y no hay cosa más linda que poder marcar vidas. Puede ser en la familia, puede ser en la familia de la fe, en una casa luz, usted marca vidas, y mucha gente nunca se va a olvidar de sus oraciones. Mucha gente nunca se va a olvidar de su trabajo de liberación, para sacarlo del territorio, en donde el diablo tenía las suyas, pero por medio de su vida, usted fue instrumento de Dios para que esa persona, de esa familia, ese matrimonio, sea libre. ¿Cuántos aplauden a Dios? Sea libre. Así que usted es herramienta de Dios, en las manos de Dios. Nada es difícil. ¿Puede decir conmigo eso? Nada es difícil. Quiero reflexionar acerca de este tema que para mí es importante, es trascendente en lo que podemos nosotros entender, comprender, ser y también poder brindar diga con fe, soy bendecido, no, pero dígalo con fe, soy bendecido, soy prosperado y vivo en victoria. Vamos a repítalo otra vez, soy bendecido, levante su mano al cielo, diga soy bendecido, soy prosperado y vivo en victoria. ¡Aleluya! ¿Cuánto le creen a Dios esa palabra? Bendecido por Dios. Dios abre los cielos y nos bendice. Dios nos prospera en todos los ámbitos de la vida para que podamos vivir precisamente en victoria. no es así en el plano natural, pero sí en el plano espiritual. Y todos nosotros en la vida, en lo personal, matrimonial, familiar, ministerial, laboral, en la carrera que cada uno emprende, en desafíos que asumimos, permanentemente somos desafiados y amenazados por lo difícil. ¿Sí o no? Muchas veces, casi permanentemente cuando uno está involucrado y cuando uno va asumiendo desafíos, siempre tenemos frente a nuestros ojos y que quiere afectar nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo difícil. Esa es una amenaza que si sabemos cómo administrarlo nos va a ayudar a crecer. No escuché su amén. Diga toda amenaza de lo difícil. Si lo sé administrar, me ayuda para poder crecer. Y muchas veces dentro de ese contexto tenemos la amenaza de lo imposible. Nos lleva de un paso al otro y cuando pensamos que es difícil y no sabemos administrarlo, no sabemos cómo avanzar o cómo salir de ese territorio, lo imposible comienza a saludarnos. Pero si creemos en Dios, si entendemos la palabra de Dios, si sabemos lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos da, las herramientas que tenemos, podemos darnos cuenta que nada es difícil. Jeremías capítulo 32 verso 17 es un pasaje que el profeta dice muy claramente y declara algunas cosas trascendentes. para todos aquellos que trabajan, se esmeran, quieren desarrollarse, quieren avanzar, alcanzar metas, propósitos, siempre, siempre va a tener frente a su vida esta palabra o este estado que tiene que ver con lo difícil, pero si usted sabe, usted va a avanzar y lo imposible no va a ser parte de su vida. Dice el profeta Oh Señor, Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Una declaración tremenda profética del profeta Isaías donde él vivía situaciones y circunstancias seguramente parecidas a las nuestras en todos los frentes, en donde también tenía momentos en donde él veía barreras, situaciones donde sus pensamientos, su lógica y su capacidad humana le decía hasta aquí no más. En el pasaje este vemos que Isaías dice tres cosas que son tremendamente trascendentes y que si entendemos nosotros como hijos de Dios en estos tiempos a pesar de cualquier situación usted debe saber que si la palabra de Dios lo dice y usted puede creer Dios manifiesta su gloria. Vamos a aplaudar a ese Dios. Dios manifiesta su gloria de una manera de otra manera y Dios abre lo que tiene que abrir. Primero él reconoce y para mí eso es importantísimo para nuestra mente darnos cuenta. Él dice tan fuertemente Dios creador del cielo y de la tierra de lo que puedo ver de lo que puedo entender del universo hay cosas Señor que yo no las puedo discernir no las puedo entender pero tú eres el creador de todas las cosas. Esa visión te da una plataforma de saber que si eres hijo de Dios tienes autoridad por medio de Jesucristo para vivir una vida diferente. Levante su mano al cielo y diga yo reconozco dígalo yo reconozco el poder creador de Dios creaste el cielo y creaste la tierra y lo segundo que él dice fue hecho con tu gran poder él dice el brazo extendido de Dios el diablo no puede crear nada el diablo lo que hace es destruir lo que Dios creó o quiere imitar el único que crea y sigue creando se llama Dios a él sea toda la gloria todos los días y si usted sabe eso usted tiene la visión de Jeremías con tu brazo extendido de esta situación yo salgo vamos tómese de la mano de Dios Dios nunca le va a soltar agárrese fuerte allí y diga el brazo extendido de Dios me ayuda todos los días yo no lo voy a soltar porque él nunca me va a soltar Dios es un padre bueno ¿cuánto lo saben a eso? pero no solamente eso sino que es un padre poderoso y saber ese principio nos va a dar la capacidad de saber que el gran poder de Dios también está en mi vida y ahí él hace la gran declaración y esa gran declaración de Jeremías yo también la debo hacer yo debo creer lo que creía Jeremías nada es imposible para ti si el Dios que usted tiene es un Dios de lo imposible y usted es su hijo diga en fe nada es imposible en el nombre del Señor usted sabe lo que está diciendo nada es imposible en el nombre del Señor Mateo 19 verso 26 Jesús hace una declaración seguramente porque hubieron preguntas seguramente porque él veía las amenazas sobre lo difícil para los discípulos para los seguidores lo que ellos veían y no podían entender y Jesús dice algo para que ellos interpreten y les dice allí verso 26 y mirándoles Jesús les dijo hagas esa idea de Jesús mirando y soltando una palabra mostrando el nivel natural de las personas criaturas de Dios creación de Dios pero si somos hijos de Dios hay una gran diferencia entonces Jesús dice esta palabra mirándolos a ellos y les dice para los hombres para los hombres para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible así que si somos hijos de Dios no hay cosa difícil no escucho su amén si somos hijos de Dios no hay difícil para nosotros no hay cosas imposibles si para nosotros en lo natural por eso la diferencia que Jesús hace para los hombres pero no para Dios por eso el apóstol Pablo dice esa frase tan linda de filipenses yo no puedo y él tenía una lucha espiritual financiera laboral ministerial en todas las áreas y había momentos en donde él veía las cosas bien difíciles y veía el imposible allí pero él tomó una decisión y él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece explica Pablo también en primera de Corintios 2.14 algo que es importante para nosotros como iglesia como hijos de Dios no solamente tomar en cuenta sino vivirlo saberlo y Pablo enseña y dice pero el hombre natural no percibe habla del no creyente del que no ha tenido una experiencia con Dios el que no le dio lugar al Señor el que no es hijo de Dios puede ser creación de Dios pero trabaja con su fuerza pelea con sus fuerzas lucha con sus limitaciones y el hombre cree lograr cosas por lo que él sabe hacer y no dice eso la palabra de Dios la frustración golpea la enfermedad viene tantas cosas que no están en nuestro alcance poder sortearlas y Pablo explica y dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura no las puede entender como puede ser que Dios pueda obrar levante su mano bien arriba diga yo tengo un Dios que sigue operando milagros y el cielo nunca está en crisis yo no sé por qué no le aplaudía a ese Dios el cielo nunca está en crisis aleluya vamos a aplaudar con fe porque Dios sigue el control de todas las cosas para Dios no hay imposibles para Dios no hay puertas cerradas para Dios no hay caminos que se terminan Dios tiene siempre trazado el camino mejor para sus hijos por eso dice el apóstol Pablo son locura y no las puede entender no las puede entender porque estas cosas solamente se disiernen espiritualmente así que si usted es un hijo de Dios tiene el cielo a su favor me puede decir amén tiene el cielo a su favor usted puede declarar esa verdad de David Jehová es mi pastor y nada me va a faltar en otra traducción dice nada me va a ser imposible en la vida las bendiciones me van a acompañar todos los días de mi vida Dios va a atender una mesa servida para que aquellos que me deseaban el mal vean que la mano de Dios me bendice todos 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 los días aleluya ese es el Dios que predicamos en cualquier acción de nuestra vida en cualquier acción en cualquier situación que nosotros enfrentamos desarrollamos o encaramos siempre vamos a tener o siempre va a aparecer lo difícil ahora entenderlo comprenderlo nos va a dar la capacidad de saber que si no hay nada difícil para Dios y yo soy su hijo lo difícil va a forjar mi carácter dígame por las dudas lo difícil va a forjar mi carácter porque me va a hacer ver cosas que en lo natural yo no lo podía ver una carrera para un joven puede ser muy difícil pero nunca imposible y puede atravesar materias difíciles y las va alcanzando y las va alcanzando y nada es imposible lo difícil se puede superar si tenemos a Dios de nuestro lado y hay un horizonte trazado y voy a llegar diga voy a llegar dígalo en fe voy a llegar ahora como funciona cuando miramos el contexto de la palabra de Dios como funciona el entender este principio tan interesante de que nada hay difícil no hay difícil no hay cosa difícil si somos hijos de Dios Dios siempre va a estar allí para ayudarnos Neemías nos enseña una lección muy interesante para que nosotros podamos entender y discernir y quiero compartir un pensamiento allí que para mí es necesario que lo podamos desarrollar y entender en el espíritu para una mente espiritual para una mente espiritual nada es difícil nada es difícil para una mente espiritual grábese ese principio y viva bajo ese principio que establece la palabra de Dios Neemías capítulo 2 verso 17 y 18 dice lo siguiente fue un momento en donde Neemías él estaba bien en el lugar que él estaba dice la historia que tenía recursos tenía un pasar interesante pero algo movía su corazón algo inquietaba su espíritu y era saber que su tierra Jerusalén estaba asolada había una situación difícil allí y había un grupo de personas que se familiarizó con vivir de esa manera en donde habían quemado las puertas habían derribado los muros eso significa que no tenían ni identidad ni seguridad sino que el enemigo podía hacer absolutamente lo que quiere levanten su munito al cielo y digan el nombre del Señor yo no me conformo con un territorio en el cual Dios no quiere que yo esté y por más que sea difícil yo le creo a él y de ese territorio yo salgo porque estoy llamado para vivir bajo bendición prosperado y en victoria amén haga declaraciones declare con su boca diga verdades y crea las palabras de Dios crea las verdades de la palabra de Dios y eso inquietó el corazón de Nehemiah Jerusalén era un lugar de palabra profética un lugar en donde hechos históricos marcaron donde era trascendente eso movió su corazón cuando Dios inquieta tu corazón cuando Dios mueve tu corazón y te posiciona en lugares en donde parece que es difícil si le crees a Dios vas a hacer proezas en su nombre dije que vas a hacer proezas en su nombre así que no tenga temor si Dios le suelta una palabra no esquive la palabra camine la palabra crezca desarrollese créale a Dios no hay imposible para él si Dios lo dijo y usted allí va a llegar si Dios está en el asunto en la agenda de Dios las cosas simplemente suceden me puede decir amén y dice la palabra de Dios verso 17 les dije dice Nehemiah pues vosotros veis el mal en que estamos se los hace reflexionar dice no pueden estar de esa manera hay otro camino hay otra visión hay otras cosas que se pueden lograr no hace falta estar en ese territorio se puede salir Dios nos puede ayudar esa fue la visión de Nehemiah ahora el cuadro en lo natural para él fue bien difícil pero nunca fue imposible y a mí me enseña muchísimo Nehemiah como un constructor como un hombre de visión un hombre de desafíos un hombre de desarrollo un hombre que dijo se pueden lograr cosas mayores y trascendentes se puede diga conmigo con Dios se puede diga hermano si vos te pones las pilas se puede vamos dígaselo si te pones las pilas se puede Dios sigue siendo el mismo hoy ayer y siempre su palabra sigue siendo la misma Dios no cambia las promesas de Dios son sí y son amén ahora el hombre es el que opta y frente a la amenaza de lo difícil familiarizarse con eso familiarizarse con lo imposible y seguramente vas a quedar siempre en el mismo lugar diga no lo diga en fe no desarrolle crezca vean el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego por décadas toda esta situación alguien tenía que ponerle límites alguien tenía que tener valor alguien tenía que vencer esa actitud de lo difícil a ver que se puede lograr cosas y Neemías dijo puertas quemadas muros destruidos y los invita levante su mano y diga cuando yo asumo responsabilidades Dios pone gente a mi alrededor que también me va a ayudar amén porque cuando usted asume Dios le honra a los mediocres no les va muy bien los que se dejan administrar por las emociones los que suben y bajan suben y bajan dice el apóstol Santiago esa gente es inconstante en todo lo que emprende nunca logra nada me encanta el silencio diga yo le creo a Dios y diga en fe este es mi año pero póngase allí y diga este es mi año y aplauda a Dios porque Dios va a hacer algo grande Dios está en el asunto y Dios te puede abrir puertas nuevas Dios puede reconstruir y Dios dijo es un año de los proactivos de los que ven en fe de los que trazan lineamientos y dicen se puede subir más arriba se pueden hacer peldaños nuevos se puede con Dios ahora no lo haga solo no diga que yo tengo capacidad para hacerlo tengo experiencia para hacerlo no lo pasa por ahí Neemías tenía todo eso seguramente tenía recursos ahora no se valió de eso Neemías se valió por alguien que en la historia marcó su vida ese alguien se llama Dios y si usted lee el libro de Neemías se va a dar cuenta que él dice ese Dios que hizo esto que hizo aquello también está conmigo Dios me va a prosperar él entendió ese principio que no hay cosa difícil y mucho menos imposible y él dice está desierta la ciudad sus puertas están consumidas por el fuego venid edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más para vergüenza de nadie si usted está entendiendo la palabra de Dios hay algo que el Espíritu Santo le está marcando en su mente para que usted entienda que usted tiene una posición en Dios y usted no tiene que ser vergüenza para nadie Dios quiere honrar su vida su familia su entrada su salida Dios quiere que a sus hijos les vaya bien vamos a decir a Dios hay que aplaudirle Dios quiere que a sus hijos les vaya bien reciba la palabra profética si Dios suelta una palabra trabájela créale a Dios y usted va a ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural fíjense la situación de Neemías si usted mira un poco el contexto de él era el acopero del rey tenía una una plataforma como de esclavo por así decirlo pero el rey veía dentro de la gente que estaba allí quien tenía alguna cosa que a él le servía y lo ponía al servicio del palacio y Neemías fue seleccionado levante su mano al servicio y diga el enemigo se va a dar cuenta que soy una persona que tengo valor tengo actitud porque conmigo está el que venció al enemigo usted está entendiendo eso los enemigos se van a dar cuenta que hay algo en su vida hay algo en usted a nadie le funciona a usted le funciona dije que a nadie le funciona a usted le funciona diga yo recibo esa palabra en fe lo imposible para mí declaro que es posible ahora voy a hacer la tarea y la cosa arranca aquí por eso el profeta hace esa palabra tan fuerte Dios creador del cielo y de la tierra es el principio número uno para los hijos de Dios saber quién es Dios no es el gauchito Gil es el creador del cielo y de la tierra aleluya es el hacedor de todas las cosas de todas las galaxias el dueño del pasado del presente y del futuro el rey de reyes señor de señores el dueño del oro y de la plata ese reconocimiento te posiciona en un nivel extraordinario eso es lo que hizo Jeremías y ver que el poder de Dios sigue vigente entender que Dios no es un Dios muerto sino que su brazo se sigue extendiendo Dios sigue obrando Dios puede crear órganos nuevos porque Dios es creador Dios de la nada hace algo ¿cuánto le creen a Dios? Dios de puerta cerrada hace portones abiertos Dios de lo imposible hace las cosas posible eso pasa por la mente pasa por los pensamientos y Jeremías dice realmente eres un Dios que para ti nada es imposible ese concepto te posiciona como hijo de Dios eso le pasó a Neemías verso 18 entonces les declaré fíjense que interesante como Neemías va diciendo cosas para los que lo entendían y para los que no lo entendían porque siempre frente a alguien que asume desafíos que se atreve a vencer lo difícil con la ayuda de Dios no siempre va a ser comprendido dije que no siempre va a ser comprendido y Neemías sabía que de esta gente que estaba allí familiarizado con la mediocridad muchos iban a reaccionar diciendo este es nuestro tiempo pero la palabra de Dios nos enseña que dentro del mismo grupo hubo gente que se burló de su decisión de construir los muros el Zambalat o los Zambalat siguen estando y pueden estar en tu familia pueden estar en tu casa luz pueden estar en tu equipo de liderazgo ahí pueden estar los negativos que nunca te van a apoyar y nunca van a decir se puede con Dios todo es posible vamos a unirnos Dios va a hacer algo lindo amén pero no se haga problema por eso Neemías hace una declaración y yo tomo esto para mi vida también y si usted entiende la palabra de Dios también lo va a tomar él dice entonces declaré como la mano de Dios esa es la mente espiritual declaré les dije como la mano de Dios ahí está el secreto de la visión de Neemías de la acción de Neemías del valor de Neemías porque era difícil era casi imposible ir a Jerusalén él dice que recorrió aún en la noche hizo un relevamiento del lugar oró ayunó buscó directiva divina no era fácil los muros no eran de un metro eran de 15 metros de 10 metros eran anchísimos las ciudades tenían esa seguridad y tenían puertas en donde el enemigo no podía entrar habían guardias allí era lo que había en aquel entonces por lo tanto no era tarea fácil pero él sabía que Dios estaba en el asunto diga si Dios me tiene en su agenda vamos dígalo si Dios me tiene en su agenda los muros se van a construir en el nombre de Jesús les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí él le pidió carta a las autoridades fíjense los pasos que enemías fue dando y él vio el favor de Dios vio la guía de Dios si Dios está en el asunto yo estoy sintiendo en mi espíritu algo extraordinario sobrenatural va a suceder esa es la actitud de enemías frente a los que estaban allí escuchando y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos edifiquemos así esforzaron sus manos para bien levante su mano bien arriba y diga yo sé que cuando me levanto y me posiciono empiezo a ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente qué maravilloso es eso comienzo a ver este es un proceso para enemías nada es difícil nada es imposible pero empezó a decir cosas y vio la reacción positiva y negativa de los que sí creían porque dice que fue aceptada su palabra y muchos dijeron vamos a unirnos y comenzaron a trabajar y en 40 días marcó la diferencia digan el nombre de Jesús cuando le creo a Dios muchas veces es cuestión de días y se ve su gloria manifestarse muchas veces es cuestión de días y la gloria de Dios se manifiesta el capítulo 2 verso 20 nos enseña algo muy lindo y yo creo que una mente espiritual como la de Neemías como la de Jeremías nunca va a dejar a Dios de lado nunca va a excluir a Dios de su agenda de sus proyectos de sus ideas de sus cosas difíciles sino que siempre está Dios siempre el primer lugar es para Dios diga esta semana la declaro abierta en el nombre del Dios de lo imposible voy a caminar esta semana bajo la guía del Dios de lo imposible emprenda cada día bajo la bendición de Dios diga Señor el día de hoy es el día que me regalas los enemigos hoy no me podrán tocar y usted comienza la jornada creyendo en un Dios de lo imposible ahora cuando excluimos a Dios y emprendemos cosas y hacemos cosas y después vemos que las cosas no funcionan y algo nos dice pero le consultaste a Dios o de repente alguien te consulta o te hace esa pregunta consultaste a Dios le estoy consultando ahora entonces salimos a buscar ayuda para que Dios nos ayude a salir de ese territorio que ahora se hizo difícil y es imposible los sabios no excluyen a Dios de sus proyectos le dan a Dios el primer lugar siempre en las cosas pequeñas medianas y grandes y Dios nunca falla capítulo 2 verso 20 de Neemías dice la palabra de Dios y en respuesta les dije el Dios de los cielos mire la visión y la claridad de pensamiento de Neemías frente a lo que él era no por su capacidad sino por lo que Dios en él podía ser y como él dependía de esa fuerza sobrenatural el Dios de los cielos él me prosperará yo no sé cuando agarraron esa palabra diga yo tomo esta palabra vamos dígalo yo tomo esta palabra el Dios vamos dígalo el Dios de los cielos él me va a prosperar no dependa de su jefe dependa del dueño de las cosas que su jefe administra ¿está entendiendo? el Dios de los cielos él me va a prosperar y nosotros sus siervos nos levantaremos y vamos a edificar diga lo voy a lograr en el nombre del Señor diga lo voy a lograr en el nombre del Señor algunos de ustedes están frente a desafíos muy interesantes y muchos de ustedes son sabios porque ya le dieron lugar al Señor así que créale a Dios y diga en fe yo sé que Dios está en este asunto no lo veo pero lo creo lo declaro vamos a edificar los muros no vamos a hacer vergüenza nunca más para nadie esa es la visión de Nehemiah una mente brillante en cuanto a dar a Dios el primer lugar y ahí le dice algunas cosas a los mediocres a los que sí no y les dice porque vosotros ustedes que no están entendiendo que tampoco entran en este desafío ustedes van a ver como Dios va a respaldar pero quiero dejarles algo en claro me encanta esta visión de Nehemiah no van a tener parte ni derecho ni memoria en Jerusalén ustedes nada hicieron nada se esfuerzan por lo tanto la prosperidad que viene de Dios es para mí la voy a disfrutar y a él le doy toda 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 la gloria aplauda a ese Dios muchos desean que te vaya mal muchos no te apoyan cuando te va bien muchos no entienden tus desafíos ahora cuando le crees a Dios y pones a Dios en el lugar que tiene que estar y haces lo que tenés que hacer Dios te va a sorprender y Nehemiah dijo cuando vean lo que Dios va a hacer porque él tenía clara en su visión ustedes no tienen parte de lo que con él pude lograr amén diga yo le creo a mi Dios él es el creador del universo declara esas palabras él es el creador del universo el incrédulo no ve a Dios por eso Pablo dice que es natural su mente su visión no la puede entender el que duda tampoco puede participar de las bendiciones de Dios porque el que duda y la duda es un espíritu que opera en nuestra mente dice que es como una hoja que es llevada por el viento y nunca se consolida nunca se establece y nunca tampoco va a enfrentar desafíos nunca va a superar lo difícil para él todo será imposible así pasa la vida así imparte a la familia así vive en el lugar en donde se desarrolla y nada puede lograr el salmo 103 verso 19 el salmista establece una palabra muy fuerte muy interesante Jehová estableció los cielos en los cielos su trono y su reino domina diga domina dígalo otra vez domina su reino su reino vamos grítelo su reino el reino de Dios domina 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 sobre todos esa es la visión esa es la plataforma en nuestra mente eso disipa la duda y eso establece verdades yo sé quién es él yo creo lo que es él quiero entender como él opera y el Espíritu Santo te ayuda a poder discernirlo una mente espiritual se vale de la fe siempre como un principio de obediencia la fe es obedecer la palabra de Dios cuando yo obedezco la palabra cuando creo la palabra la fe se activa dije que la fe se activa el autor a los hebreos capítulo 11 verso 6 dice porque sin fe es imposible agradar a Dios no se puede sin fe por lo tanto si usted es un hijo de Dios usted tiene una medida de fe asuma desafíos créale a Dios y Dios le va a sorprender con niveles mayores de fe diga conmigo en el nombre de Jesús necesito un nivel mayor de fe Jesús le dijo a los discípulos en un momento difícil de la turbulencia y ellos entraron allí en pánico en desesperación todo se cerraba todo se terminaba y Jesús les dijo ¿por qué dudaron por qué dudaron hombres de poca fe y ellos dijeron una frase que yo se la dije al Señor muchas veces Señor aumenta nuestra fe levante su manito al cielo y diga Señor aumenta nuestra fe que el Señor le dé una dosis fuerte de un nivel de fe para creer que lo difícil se hace fácil la fe es parte de la vida espiritual de la iglesia del creyente tenemos que hacer las cosas normalmente como tenemos que hacerlas pero hay cosas y no pocas que se logran por fe dije que se logran por fe este año está en las manos de Dios por fe Dios va a guiar tus pasos por fe yo le creo a Dios y Dios me va a saber guiar donde a mí me conviene porque Él desea para sus hijos siempre el bien una mente espiritual tiene una característica muy importante que es la valentía es una mente dependiente de Dios pero valiente a Josué Dios lo posiciona en un territorio en un lugar en donde en la plataforma natural de Él con tres millones de personas con un río cerrado con haber visto los milagros de Dios en su líder Moisés y haber visto como la mano de Dios abrió el mar rojo y como los enemigos fueron con límites por Él ahora tenía que Él asumir un desafío para Josué fue difícil pero su mente espiritual hizo que lo difícil no sea imposible diga si Josué pudo ver la mano de Dios el Dios de Josué también es mi Dios amén así que sea valiente los cobardes no arrebatan el reino Josué 1.9 le dice Dios a Josué y Josué era un general o sea no era una persona del grupo era alguien ya formado destacado pero a un valiente Dios lo desafía a que sea valiente cuando te involucras en las cosas de Dios al buen obrero más trabajo al buen siervo más trabajo ¿por qué no me dice amén? diga si Dios me posiciona vamos dígalo si Dios me posiciona en territorios donde parece imposible yo sé que con Dios todo es posible y si Él está en el asunto el Jordán se vuelve a abrir mira que te mando que te esfuerces fíjese que interesante la palabra de Dios nada imposible o sea le está diciendo a Él no hay nada imposible en el Jordán cerrado el pueblo no va a quedar aquí no vas a hacer vergüenza para el pueblo pero hay que estar allí y yo no sé si alguno no se acercó y le dijo y Josué a la final se va a abrir el Jordán o no se va a abrir vamos a cruzar la tierra prometida o no para qué estamos acá a la final lo que dijiste nada sucede esas cosas suceden en la vida mira que te mando que te esfuerces y seas valiente una mente espiritual siempre va a tener valentía sobrenatural lo humano sería armas lo humano sería preparar barcos lo humano sería hacer un túnel un puente hacer una inversión extraordinaria y cruzamos al otro lado eso es lo natural ahora Dios le dijo va a ser sin armas va a ser sin inversiones mi gloria se va a manifestar sé valiente no temas no temas tampoco desmayes o sea le está diciendo lo difícil te puede bloquear tu mente lo difícil te puede cegar pero tranquilo nomás administra tus emociones rendí al Señor todo creele a Dios eso trata el Señor de poner en la mente de su líder no desmayes porque Dios va a estar contigo donde quiera que vayas diga todo emprendimiento si estoy bajo su bendición va a funcionar diga va a funcionar la mente espiritual sabe esperar en Dios no desespera no entra en el territorio de la ansiedad y de la angustia eso podía haber pasado con Jeremías podía haber pasado con Emías y pudo haber pasado con Josué el que entra en el territorio la ansiedad no escucha lo que se le dice seguramente usted alguna vez trató con alguien que es ansioso el ansioso trata de que usted le diga lo que él quiere escuchar no escucha no reflexiona su ansiedad lo puede ahora una mente espiritual una mente controlada por el Espíritu Santo tiene la capacidad de administrar los tiempos Salmo 27 verso 14 dice aguarda a Jehová esfuérzate aliéntese tu corazón sí y espera en él necesito la guía del Espíritu Santo para aprender a administrar mis tiempos y mi ansiedad el ansioso por su ansiedad toma malas decisiones el ansioso hace malas inversiones el ansioso puede frustrar su vida y puede frustrar toda su familia por eso la palabra de Dios nos enseña yo decía al principio que Dios nos direccione para que seamos sabios en cómo administrar este tema de lo difícil y no llegar a lo imposible sino saber que todo se logra en el proceso del tiempo diga conmigo el después de Dios es mejor que el ahora nuestro levante su mano bien arriba y diga yo tomo esta palabra y declaro esta palabra en el nombre del Señor el después de Él es mucho mejor que mi ahora llame ya llame ya adquiera ya y si no está conforme le devolvemos el dinero no dice eso la Biblia la Biblia dice que dependamos de Él que esperemos en Él porque mañana Dios hará con ustedes maravillas no dijo hoy dijo mañana hay procesos yo no sé lo que uno haría me puse a pensar muchas veces si de repente se abren los cielos y hay bendiciones 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 24 horas pregunta ¿qué haría usted? pregunte a su hermano ¿qué harías si se abren los cielos y hay bendiciones 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 ¿qué hace usted? no está preparado ni psicológicamente ni espiritualmente no sabe qué hacer cómo actuar entonces Dios es sabio y va forjando nuestro carácter nos va direccionando y de repente diga de repente los cielos se abren y las cosas comienzan a suceder y el muro se comienza a construir la mente espiritual siempre va a estar anclada y siempre va a meditar en la palabra de Dios y siempre va a estar tomado de la promesa o de las promesas de Dios Dios le dijo eso a Josué eso también lo sabía Nehemias por eso Nehemias hacía un un repaso de la historia y veía como Dios había obrado como Dios había actuado y como Dios va a seguir actuando Josué 1.8 Dios le habla a Josué y le dice nada es imposible nada es difícil pero nunca fíjese que palabra nunca nunca si usted no es una persona que se alimenta con la palabra de Dios su vida espiritual nunca se va a desarrollar usted no puede vivir su vida espiritual si no indaga en la palabra de Dios la palabra de Dios es el pan espiritual que necesitamos todos los días si usted no administra eso si yo no administro eso la carrera de la vida nos lleva y todos tenemos compromisos todos los días nunca nos tomamos el tiempo para atesorar indagar y escudriñar verdades de la palabra de Dios Dios nos habla a través de su palabra así que indague la palabra estudie la palabra hay formas muy simples muy sencillas tome libros de la biblia y comience a leerlos si usted dice voy a estudiar los proverbios adquiera un cuaderno y un lápiz y comience a estudiar proverbios o si quiere estudiar Juan o quiere estudiar Mateo o quiere estudiar el profeta Isaías y diga voy a estudiar este libro y anote capítulo 1 Dios hoy me habló de esto a lo mejor usted lee un versículo y Dios lo va a detener allí para que usted pueda escudriñar ese texto y el Espíritu Santo va a orar o a lo mejor usted va a leer 10, 15 textos o va a leer el capítulo entero y usted va a decir que maravilla lo que dice la palabra de Dios y ahí Dios le va a mostrar algunas cosas que a lo mejor no me las muestra a mí pero si te las muestra a ti y usted hace una oración y entrega a Dios y dice Señor esta palabra necesito que sea atesorada en mi vida quiero incorporar palabra de Dios y al otro día o si no lo puede hacer todos los días hágase disciplina en la semana para tener un pasaje de la palabra de Dios pero sea estudioso de la Biblia toda capacitación que se da en el ministerio hágalo a mí me bendice escucharlos a los hermanos a los pastores del ministerio cuando desarrollan porque veo como Dios trabaja en ellos y me bendicen con la palabra que desarrollan y me doy cuenta como van creciendo en las cosas de Dios seguramente seguramente usted es bendecido cuando yo desarrollo la palabra de Dios pues también escudriñar la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios en lo personal nos va a fortalecer nuestra vida espiritual las responsabilidades todos los días van a estar si usted no hace un paréntesis usted va a correr de la noche a la mañana y si queda un lugar en el cansancio de la noche le va a dar un espacio chiquitito al Señor Dios quiere de mañana cuánto le aplaude a Dios dice David de mañana me levantaré de mañana nunca se apartará de tu boca este libro de la ley consejo de Dios a Josué verso 8 sino que de día y de noche vas a meditar en él meditar en él para que guardes para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito punto y coma entonces dice el Señor entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien dije todo te saldrá bien póngase de pie la mente espiritual camina camina y camina con Dios es guiada por Dios igual que Enoch Enoch capítulo 5 de Génesis dice que caminó con Dios ¿con quién caminó? con Dios y el momento en donde Enoch caminó con Dios fue un tiempo bien complejo bien difícil después de ese proceso viene el diluvio por lo tanto la corrupción el mal la maldad había tomado un nivel extraordinario pero lo externo o lo que le rodeaba a Enoch no movía su interior caminó con Dios hasta que de repente Dios lo llevó si usted es sabio usted va a permitir que su mente también sea una mente espiritual rendida a Dios entregada a Dios direccionada por Dios no significa esto de que no hay situaciones que no hay problemas que no hay dificultades estamos en la tierra no estamos en el cielo y aquí en la tierra consecuencia del pecado hay enfermedad hay muerte hay dolor hay angustia Jesús dijo ustedes van a tener mucha lucha mucha tribulación mucho conflicto pero confíen confíen yo les voy a ayudar el problema es que hay gente que no sabe a quien acudir cuando está frente a lo difícil hay personas que se embotan y creen que todo es imposible y el enemigo comienza a obrar cuando no hay capacidad de reacción y de decir no la palabra de Dios me dice otra cosa en él no hay nada difícil es una visión distinta para él nada es imposible es una visión distinta Dios tiene para mí bendiciones yo le creo a él es diferente pensar de esa manera y hay esperanza después de vida eterna hay gente que se aferró tanto a lo de acá que cuando llegó el momento en donde lo de acá no le pudo ayudar entró en desesperación por eso la gente acude a los curanderos a los brujos se hacen tiras las cartas porque necesitan que alguien les ayude practican el reiki el yoga para que su interior se apacigüe otros se meten a la bebida a los vicios otros a los juegos pastor si yo saco el gordo de navidad el diezmo yo se lo doy me dijo un hermano un día no vas a sacar ni el gordo ni el flaco de quien dependes quien es el que te da paz en la noche quien te da equilibrio en tu vida quien te cuida de noche y de día quien envía sus ángeles sobre tus hijos de noche y de día quien te da salud quien te da trabajo quien lo hace no lo hago yo con mi fuerza yo sé cómo hacerlo yo tengo los contactos todo puede caer de la noche a la mañana tu negocio puede quebrar y si confías en Dios ese quiebre va a ser para que Dios te dé algo mejor ahora si no estás dependiendo de él ese quiebre es tu derrota por eso hay gente que perdió todo no tiene nada porque nunca supo cuál es la fuente nunca se aferró a la fuente nunca quiso aferrarse a esa fuente que se llama Jesucristo Él te da lo que tu corazón y el mío necesitan cierra tus ojos hay alguien que necesita Jesús hay alguien que necesita paz hay alguien que quiere que en esta hora Jesús cambie su historia este es el momento más lindo más trascendente a lo mejor alguna vez escuchaste de él alguna vez gustaste de él pero te alejaste dejaste todo te enojaste con Dios con el diablo con todo y hoy no eres nada eres un pródigo vuelve a la casa papá te espera con los brazos abiertos hay un cordero para ti hay fiesta en la casa hay un presente y hay un futuro que Él te quiere dar pero tú tienes que decidir acércate a Dios en esta hora mientras la iglesia está orando yo quiero invitarte a que hoy rindas tu vida a Jesús también los que nos escuchan en la radio nos siguen por las redes si necesitas a Jesús hoy es el día más importante para ti repita conmigo esta oración amado Dios escuché tu palabra creí tu palabra y en esta hora yo te pido perdón por mis pecados te entrego mi vida mis miserias te pido perdón Señor quiero que tú Señor pongas paz en mi corazón que me direcciones necesito tu fuerza Señor Jesús yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador y yo soy tu hijo gracias Señor amén si usted hizo esa oración y repitió esa oración conmigo levante su manito allí queremos verle Dios te bendiga Dios te bendiga quien más Dios te bendiga viene arriba tu mano rápidamente alguien se va a acercar allí deje su mano levantada un ratito y reciba el regalo más grande para su vida que se llama Jesús todo lo demás viene por añadidura rápidamente la gente que está con la mano levantada acérquese allí y ayúdele tómale los nombres vamos a orar para bendecirlos haga su altar allí haga su altar allí oramos Padre en el nombre poderoso de Jesús yo no sé qué oración tiene que hacer usted ahora pero yo siento en mi espíritu que usted tiene que orar con autoridad y decir Señor yo declaro en fe vamos iglesia yo declaro en fe nada es difícil en el nombre del Señor vamos grítelo en fe diga Señor yo declaro ahora tu poder sobre mi vida en mi casa en mi territorio Señor con mi familia en mi trabajo yo declaro tu autoridad Señor todos los días todos los días Padre hay cielos abiertos Señor yo declaro que nunca habrá puertas cerradas Señor siempre en tu propósito el camino va a ser el mejor donde tú me vas a guiar me vas a conducir Señor gracias en esta hora porque hay victoria porque hay poder porque hay autoridad en tu nombre Señor yo declaro en esta hora Señor toda cadena se rompe todo se quebranta Señor toda enfermedad suelta esos cuerpos ahora vamos diga Señor yo recibo la palabra recibo el milagro en mi vida toda dolencia Señor toda aquella situación financiera económica que trae angustia Señor que estabilizó la familia Padre declaro que se cierra esa maldición ahora Señor declaramos que los cielos se abren y la prosperidad viene vamos la palabra Señor que Neemías soltó el Dios que hizo los cielos el Dios que hizo la tierra Él me va a prosperar Él me va a bendecir Padre muchas gracias en esta hora yo creo tu palabra suelto tu palabra Señor activo fe lo imposible en ti se hace posible vamos dígalo bien fuerte vivo bajo bendición soy prosperado por Dios y voy de gloria en gloria y de victoria en victoria Aleluya ese es el Dios que tenemos Dios les bendiga a todos que tenga una semana gloriosa maravillosa y sepa que Dios le ama Dios les bendiga a todos Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga y de victoria Gracias por ver el video.